Ailo Salsa, Salsa Dura Ailo Salsa, Salsa Dura Llegó la picia Que rumba más buena para gozar, que rumba más buena Que rumba sabrosa para bailar, que buena es la rumba Cuando yo canto la rumba y me delicio con ganas Siento que mi sangre hispana también se llena de rumba La rumba es lo más sublime para todos los latinos Oye lo que está de moda, por eso a nadie incomoda para gozar Que rumba más buena para gozar, que rumba más buena Que rumba sabrosa para bailar, que buena es la rumba Permita Dios que cayera, un agua cero de vino Otro de hierba y de nieve, y yo muy dentro me diera Que por ahí mismo viniera, bien de este mami a rumbear Blanca, negra y de todas, te lo pido con afán Una carretas de mami, y de carteros yo Cuando yo canto la rumba, me lleno de sentimientos Es que la llevo muy dentro, dentro de mi corazón La canto con emoción, para todos los rumberos De esta manera quiero expresar lo que yo siento La rumba es lo más sublime para gozar Tengo algo para ti Rumba, que está buena de verdad Para gozar, viene de tierras lejanas Rumba, donde no existe maldad Para gozar, donde la gente es alegre Rumba, donde brilla más el sol Para gozar, donde nació el amor Rumba, donde nació el amor No, 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 no. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!